La derecha, las puertas abiertas, y vosotros sabéis que la tenéis a vuestra entera disposición. Y ya pues no vamos a repasar, simplemente estamos repasando las primeras cuatro entrevistas que hicimos, pues simplemente un poco por dar a esas personas que rompieron un poco el fuego de lo que era presentarse en torno a micrófonos, de ese primer vergüenza que se pasó, y la tele municipal, la tele de mi pueblo, lo habéis visto ahora que ha pasado un año y medio, cómo resulta y sigue siendo tan agradable miraros y escucharos como lo fue en su momento. Caritas fue otro de los organismos importantes o de las asociaciones importantes ligadas con la parroquia, que en un momento determinado tuvimos aquí y queremos rescatar. Y que yo recuerdo que el corpus que ya se habían preparado con todo el cariño, el trabajo, el esmero que dedican a hacer el bien y a recoger las cosas para poder luego vendiendo, sacando un poco de dinero, atender una parte de Caritas a todos los necesitados. Y como fueron también de los primeros en venir, vamos a recordar un trocito de esa entrevista que tuvimos con nuestra asociación de verdad muy querida, muy importante, en cada una de las localidades navarras, en las localidades españolas y en el mundo entero. En esta televisión maravillosa, en esta televisión de todos los atragueses, en esta televisión en la que cada tarde ponemos el alma, el corazón y la vida, como diría una canción, no podíamos pasar por alto un tema que para mí es muy, muy, muy serio y muy importante. A mis invitados les digo desde ahora que lo que no estéis de acuerdo conmigo me lo decís, porque esta es una conversación amable entre, pretendo, entre tres amigos. Usted, amigo Azagrés, ¿cuántas veces ha dicho yo a Caritas no doy un duro porque solamente es dinero para los gitanos? Usted, amigo Azagrés, ¿cuántas veces ha dicho Caritas, no hace más que traer extranjeros y todo el dinero va para ellos, no hace más que traer nojentuzá? Son frases que las habéis dicho, las hemos dicho, y no creo que en estos momentos haya algo tan injusto como eso. Por suerte o por desgracia, hace unas pocas fechas tuve que estar en Madrid haciendo un reportaje sobre la noche de Madrid, la noche dura de las personas sin techo. Cuando se habla de crisis, nos engañan poniéndonos imágenes de la playa de Benidorm, nos engañan poniéndonos partidos de fútbol, nos engañan entre las diversas trifugas que pueden tener los partidos políticos por ocupar más o menos asientos. Pero en esa noche, en la que, junto con la policía municipal de Madrid, pudimos dar una vuelta, no muy lejos, por la castellana, es el paseo más importante de Madrid, y ver personas de hace unos dos o tres meses, hacía frío, personas de 60, 50, 70 años, señoras, durmiendo en la calle, tapadas con una manta maloliente. Y es curioso que cuando pasamos los transeúntes, miramos siempre a otro lado. Y yo creo que es porque nuestra conciencia nos está diciendo tú eres un desalmado. Si eres capaz de tener tantas cosas para ti, intentando guardarlas, que no te las vas a llevar, porque viniste desnudo y desnudo te vas a ir. ¿Cómo podemos? ¿Cómo no nos puede doler el corazón ante hechos semejantes? No estoy hablando de Angola, ni de Mozambique, ni de Irak, ni de Irán, estoy hablando de Madrid. A la mañana fuimos a uno de los comedores de beneficencia a los que tanto se critica a la Cruz Roja y a Caritas. y es impresionante la cantidad de españoles que tenían que ir a comer porque Caritas, que depende del arzobispado, de la iglesia, ya saben que yo no soy muy muy beato en ese pero sí que soy objetivo. La cantidad de voluntarios que estaban en Caritas dando de comer a todas esas personas que si no, no podrían comer. No hay comida, no podrían comer porque la mendicidad se ha acabado, ya nadie da dinero. Los divorcios han echado a muchos hombres de su casa. La crisis ha roto infinidades de personas de su trabajo y sustento diario. Muchísimas familias se han destrozado porque cuando, como diría muy bien Joaquín Sabina, cuando el hambre entra por la ventana el amor se va por la puerta y ver como desde las doce de la mañana hasta las tres del mediodía estaban repartiendo comida, sentándose a comer y el siguiente turno otras personas y aquella gente de Caritas que no cobran un duro me hizo recordarme las veces que yo en algún momento he dicho estos de Caritas venga hombre si todo el dinero que recogen es para dárselo a gitanos y a gentuza que viene aquí y me hizo sentirme tan mal que me tuve que ir a un rincón a llorar porque nadie está en la miseria por placer o por gusto y esta es una reflexión pura y mía que tú la puedes compartir o no porque las opiniones son siempre personales no hay una verdad absoluta pero esto es lo que mis ojos vieron y lo que yo sentí en ese momento en este momento Caritas estamos con dos personas que llevan muchos años en Caritas en Azagra porque esto es la televisión de Azagra y el preámbulo que yo he hecho ha sido algo que yo he visto como la gente de Caritas en este momento nos contaban que estaban casi sin dotación para repartir comida porque se me ha acabado casi la comida y los alimentos y las ropas porque la crisis la gente que ha perdido el trabajo y cuando se pierde el trabajo y el dinero se pierde la dignidad hay que tener la cabeza muy bien amueblada para estar en la miseria y seguir siendo digno porque no te puedes duchar porque no tienes sitio donde ir porque no te puedes llevar una camisa planchada porque no tienes donde hacerlo porque tienes que dormir en el suelo porque te tienes que tapar con unos cartones porque la vida igual tú no eras culpable de que esa empresa pues haya ido mal y tú te hayas visto en la calle y ahí estabais aquello justificó para mí pues el tener que retraerme de tantas cosas como a veces he oído decir sobre Caritas estamos con la presidenta de Caritas de Azagra y lo primero te quiero decir no acércate acércate eso acércate acércate mucho más mucho más si no no te van a oír tus amigos de Azagra y yo quiero que se os oiga la voz porque ahora sí que puedes dictar verdades bueno vamos a intentarlo si en algún momento tú en algún momento has sentido de que a los de Caritas se os miraba un poco como queréis los que alimentabais el que viniera gentuza entre comillas al pueblo en alguna ocasión sí pero vamos no creo que tengamos esa imagen no vamos yo espero que no no lo sé esperemos que no no lo sé espero creo que no no lo sé sí cuánto tiempo llevas bueno pues yo creo que desde siempre desde mi juventud yo creo que soy fruto de de mi época y de la educación que he recibido que es una consecuencia de mi fe por eso participo en todos estos movimientos sociales con todo este preámbulo que tú nos has hecho ya nos has dejado un poco caos y nos vamos a limitar un poco a hablar de Caritas de Azagra si te parece vamos por supuesto yo no sé vamos a empezar un poco presentándonos somos Juan Manuel Corpas y Margari Larumbe creo que nos conocéis todos y pertenecemos al grupo de Caritas Parroquial de Azagra y estamos en su nombre aquí como hace muy poco tiempo hace unos 15 o 20 días fue la fiesta del Corpus Christi que todos sabemos que es el día nacional de Caritas y se nos hizo una invitación desde Teleazagra nos pareció oportuno aceptar esta invitación para hablar de Caritas y de Caritas de Azagra principalmente fíjate hoy es el único día que hasta me he puesto guapo pues sí porque me parecía pues te lo agradecemos te lo agradecemos Chema te lo agradecemos me parecía que que el tema es tan serio y tan importante pertenecer a un grupo por fe pues sí que que cuéntame cómo va o contarme cómo va pues mira yo un poco te quiero hacer la diferenciación entre Caritas y una ONG la ONG yo entiendo que se mueve por criterios humanos en cambio Caritas nos movemos por humanismo cristiano y y vamos la iglesia desde siempre desde tiempos inmemoriales desde su fundación ha estado pendiente de los pobres de los marginados de los excluidos y y esto las ONG funcionan hace pues 20 o 30 años algunas pues más recientes nosotros Caritas Parroquial de Azagra somos un grupo de creyentes que acoge a la gente que escucha a la gente que quiere y sobre todo que sirve a la gente y Caritas de Azagra sobre todo es y lo queremos hacer todo esto desde la gratuidad ya dice el evangelio que lo que hemos recibido gratis démoslo gratis en eso es la diferencia que yo hago de las ONG y Caritas Nacional vamos Caritas diocesana o nacional Caritas y yo no sé que a ver que quieres que te diga más un poco que hacéis a ver en estos momentos en estos momentos de crisis en la que es lo que le pedirías tú al pueblo de Azagra para que colaborara con vosotros en estos momentos de crisis y de momentos en que bueno pues hay necesidades reales en las familias y de esa crisis no se habla oímos hablar mucho de la crisis financiera de la crisis inmobiliaria pero de la crisis de los pobres no habla nadie vamos en los medios de comunicación vamos ya ves que que los pobres no gustan en esta sociedad tan consumista y tan materialista los pobres no gustan en cambio Caritas hace una oferta preferencial por los pobres los marginados los excluidos los más necesitados los más necesitados ¿no? un poco sí y en este momento de crisis la cosa es muy seria Corpas os podrá decir más los datos de los ingresos que tenemos del momento que estamos viviendo y un poco yo te paso un poco a si vamos a pasar con Corpas que no hace datos para saber cómo estamos y y nos vamos a ir ubicando un poco en en nuestro Caritas diocesanas y nos vamos a ver